Hoy en TV Notas TV Gloria Trevi continúa vigente en los escenarios como lo demuestra su más reciente gira de película pero no solo derrocha talento, también sensualidad pues se tomó un descanso y se apapachó con un crucero de Cancún a las Bahamas donde pudimos darnos cuenta que a sus 47 años tiene un cuerpo envidiable como de una veinteañera Nos quedamos con el ojo cuadrado cuando al platicar con Vanessa Costa nos contó que bajó 15 kilos por lo cual se ve mejor que nunca La actriz se alejó durante 9 años de la televisión para hacer su mejor papel, ser madre pero ahora que su hija ya es más grande cuenta con el apoyo de su esposo Alberto Casanova Vanessa se siente feliz por regresar a la pantalla chica y por el cuerpo que pudo obtener gracias a su disciplina Algo que se ha vuelto indispensable en los viajes del potrillo es la compañía de su novia Carla Laveaga pues desde el 2012 Alejandro Fernández la lleva a todos lados esta vez captamos a la feliz pareja disfrutando unos días de vacaciones en las playas de Cancún Rafael Márquez Lugo delantero de las chivas rayadas del Guadalajara anunció su retiro de las canchas debido a que no se recuperó de una lesión que sufrió en la rodilla izquierda en más de un año se sometió a varios tratamientos para seguir adelante con su carrera como futbolista sin embargo no lo logró ahora Rafa le dedicará más tiempo a su esposa Marisol González y a su pequeña hija una lamentable noticia embarga a quienes eran seguidores de la serie Everybody Loves Raymond pues el actor Sawyer Sweetling decidió quitarse la vida a los 19 años la mañana del pasado jueves 23 de abril la hermana del actor dio a conocer a través de un comunicado que el joven se había suicidado recuerda que puedes seguirnos en nuestro twitter en arroba tv notas mx y no olvides suscribirte a nuestro canal en youtube diagonal revista tv notas esto fue tv notas tv